El Corruptor es un monstruo del modo difícil que aparece en la corrupción y en la corrupción subterránea, siendo una mejora del devora almas. Hoy vamos a ver sus curiosidades. Curiosidad número 1. Cuando se mueve tiene un efecto de distorsión, similar al que tiene la armadura de cobalto. Curiosidad número 2. Es la contraparte del flotasquillo. Curiosidad número 3. Se mueve alrededor del jugador y cada varios segundos le dispara un proyectil llamado escupitajo vil. Este proyectil puede ser destruido con un solo golpe, pero tiene una probabilidad de infligir el debuff de debilidad. Curiosidad número 4. Este bicho es inmune a la confusión. Y hasta acá llegó el video. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo video.